hola hola que tal amigos un gran saludo para todos bienvenidos a una nueva manualidad bueno en esta ocasión vamos a estar realizando estas ramitas navideñas decorativas reutilizando botellas de plástico así que que les parece si me acompañan a ver el paso a paso para esta manualidad vamos a estar utilizando una botella de plástico si estoy recortando la parte superior de la botella de esta forma ahora lo que vamos a hacer es recortar unas tiras de esta misma botella de plástico como les estoy mostrando acá en el vídeo cuando ya tenemos las tiras aproximadamente de un centímetro y medio de grosor vamos a tomar una veladorcita o una vela y vamos a empezar a darle calor y también vamos a ir envolviendo o haciendo como una tirita cuando le estamos dando calor a lo que es el plástico si vamos sosteniéndolo bien estiradito para que cuando se vaya enfriando ya el plástico nos queda así bien derechito y podamos obtener estas tiritas miren yo he trabajado por acá ya algunas de estas con las que vamos a trabajar listo entonces vamos a trabajar con botellas de plástico y así nos debe de quedar ahora voy a terminar de recortar perdón lo que es el resto de la botella acá lo que vamos a hacer es recortar unos cuadritos si o unos rectángulos ya ustedes deciden la medida listo que vamos a hacer con estos cuadritos si vamos a tomar el rectángulo o el cuadrito y por las esquinas vamos a tratar de hacer lo que es un pétalo vamos a trabajar varios pétalos aproximadamente yo voy a estar trabajando unos 10, 11 o 12 pétalos ya depende del tamaño del que ustedes vayan a realizar este proyecto listo entonces cuando ya tenemos los pétalos los vamos a doblar por la mitad y también vamos a hacerle las nervaduras doblando el plástico ahora que ya tenemos todos los elementos para esta manualidad vamos a trabajar con un cautín cuando ya tenemos el cautín bien caliente vamos a colocar el palito de plástico que trabajamos y el pétalo y con este cautín vamos a ir sellando vamos a ir fijando colocamos encima del palito vamos a colocar lo que es la hojita y allí vamos sellando vamos a ir colocándolos en diferentes posiciones y de esta forma vamos a armar nuestra rama miren yo ya la tengo por acá terminadita de esta forma allí no se puede notar mucho pero ya ahorita que le demos color ustedes ya van a poder notar la diferencia ahora tomé lo que es un acrílico metalizado color dorado y de forma muy regular lo apliqué con un pincelito miren de una forma muy regular voy aplicándole a todos los pétalos esta parte ustedes la pueden dejar secar o simplemente empiezan a aplicar como hice yo en este caso pintura vitral de color rojo listo ustedes pueden dejarlo secar o lo hacen inmediatamente el efecto queda muy muy bonito entonces vamos a ir aplicando también la pintura vitral de color rojo sobre cada uno de los pétalos también con la ayuda de un pincel dando como unas ponciaditas unas tocaditas y así vamos cubriendo todos los pétalos listo miren el efecto tan bonito que se ve nos queda muy muy chévere vamos a terminar de darle color a todos los pétalos y ya lo único que nos resta es dejar secar y listo amigos miren el bonito resultado que ramas tan tan bonitas que nos quedan espero que les haya gustado este resultado no siendo más me despido un gran saludo para todos y nos vemos en la próxima chao chao un gran saludo para todos y nos vemos en la próxima